En medio de la pandemia, el sistema educativo, aunque de forma diferente, tuvo que continuar con el proceso de aprendizaje durante el año y, de manera especial, los estudiantes de 11 tuvieron que buscar la forma de seguirse preparando para presentar las pruebas ICFES, proceso y esfuerzo que muchos vieron recompensado, ya que a nivel nacional fueron tres los estudiantes que obtuvieron un puntaje perfecto, recibiendo reconocimiento por parte del presidente de la República. Ese reconocimiento a su sabiduría académica, que ustedes lo han alcanzado producto de esfuerzo, el esfuerzo de sus familias, hoy queremos rendirle un homenaje aquí en la casa de todos los colombianos. Un esfuerzo muy grande que viene de una formación académica desde pequeña, gracias a que mis padres me han inculcado siempre el amor por el estudio. Es un gran logro y una hazaña para acceder a la educación superior y estudiar la carrera que me gusta. Sé que este logro me va a abrir las puertas para poder cumplir mis sueños de ser un excelente médico. En los diferentes planteles educativos de Urrao también hubo estudiantes que destacaron por su buen puntaje en estas pruebas. El estudiante con mejor promedio de la institución educativa Valentina Figueroa fue Erick Salvador Ramírez Montoya, con un puntaje de 299. De la institución educativa Rural Jaipera fue Fran Alexis González, con 304 puntos. Berenice Guisao Londoño, con 258, fue la mejor estudiante del Centro Educativo Rural La Venta. El mejor promedio de la Caldacia lo obtuvo Dayana Sepúlveda Gutiérrez, con un total de 257 puntos. John Darion Vélez Flores fue el mejor de la institución educativa J. Iván Cadavid, con 328 puntos. Y, de todas estas instituciones, el mejor promedio a nivel municipal lo obtuvo Juan José Escobar Giraldo, de la institución educativa Escuela Normal Superior Sagrada Familia, al obtener un puntaje de 355 puntos. Un estudiante no solamente se forma en el conocimiento que recibe de sus profesores y sus directivos académicos, sino también en esa motivación de disciplina que se recibe al interior del hogar. Estas pruebas son necesarias tanto para obtener el título de bachiller como para presentarse a la universidad. Pero más allá de ser un requisito obligatorio, permiten acceder a una gran cantidad de beneficios económicos para ingresar a la universidad en el territorio colombiano. No.